Muy buenas a todos los detectives, bienvenidos a mi canal, yo soy Dema y chicos, el día de hoy les voy a estar hablando de la nueva actualización cuando van a agregar el Lakesage Village, también los nuevos mensajes rápidos que vas a poder enviar y también la nueva implementación que van a ser los regalos, ok? le vas a poder enviar regalos a tus compañeros dicho eso, vamos a leer primero lo que dice la noticia, ok? Welcome to Identity, Bienvenido a Identity, vas a poder reclamar tus 200 clues por la actualización, ok? ok chicos, si quieren reclamar sus 200 clues, nos vamos a ir aquí a la parte superior donde dice mensaje vamos a darle a mensajes, vamos a ir a mail y ahí mismo van a tener lo que es la compensación donde van a reclamar sus 200 clues, ok? por la actualización vamos a ver lo que es el contenido del mantenimiento de esta semana Personaje, Survivor, la sacerdotisa de Priestess está disponible en la tienda de juego las pistas o los ecos se pueden utilizar para comprar este superviviente evento, el evento de batalla estará disponible desde las 9 del 16 de agosto hasta las 23.59 horas del 19 de agosto, hora del servidor durante el evento participa en varios partidos diariamente para ganar medallas del evento las medallas de evento se pueden cambiar por retratos de pareja y graffiti exclusivos del evento el intercambio terminará a las 24 horas del 21 de agosto del 2018, hora del servidor vamos a batalla, se agregó una función para la sacerdotisa que permite a los jugadores obtener una vista previa de la ubicación de las llaves sagradas para ver claramente donde aparecen los portales, ok? gráficos se modificó la visualización de emoticones y efectos especiales para el personaje de sacerdotisa luego tenemos lo que es tesoro la temporada 1 de Sense 5 estará disponible después del mantenimiento del 23 de agosto red, en cuanto al ping excesivo de en ciertas regiones estamos tratando de mejorar las conexiones de red en cooperación con los proveedores y emplearemos nuevos circuitos de red exclusivos, ok? o sea que si tienen un poquito de lag o que hayan entrado no se preocupen que ya lo van a arreglar, ok? porque están expandiendo sus servidores, ok? corrección de errores, se corrigió un error en el chat donde los límites de caracteres mostrados son inconsistentes con los límites reales batallas, se repararon para evitar que el tinnitus del cazador se disparara erróneamente cuando se elimina a un superviviente match, se corrigió un error en el que el tiempo estimado de búsqueda de la partida es inexacto y aquí está la parte más importante, ok? el aviso especial el juego se actualizará a las 8 horas del 23 de agosto del 2018 aquí hay una vista previa del contenido que se actualizará tesoro la temporada 1 de la esencia 5 estará disponible, ok? el mapa, el nuevo mapa disponible lakeside village como se quiera decir aquí le voy a estar poniendo una imagen si es que la encuentro, claro está configuración se agregaron más mensajes rápidos, más configuraciones de funciones de combate las opciones de posición del botón para que el botón cuando mires a la geisha sea incrementado los regalos la función de regalos agregadas en la tienda de juegos gratis por un tiempo por un tiempo limitado se agregaron nuevos personajes que están gratuitos durante un tiempo limitado y ahora vamos a ver chicos lo que son este lo que han puesto en el facebook del identity 5 las noticias básicamente y vamos a hacer bien este de acá el battle event ¿de qué trata el battle event? que va a ser del 16 de agosto al 19 de agosto básicamente es esto y dice así hace mucho tiempo en el lejano oriente las mujeres rezaban al cielo por la felicidad de su familia en esta época del año del 16 al 19 de agosto el evento de la batalla de las oraciones se llevará a cabo en la mansión detectives únanse las partidas para ganar tokens de eventos, lindos retratos y grafitis lo están esperando básicamente va a ser esto, ok? te van a dar estos dos retratos que están aquí para tu foto de perfil obviamente uno de un hombre y otro de otra mujer y finalmente tendremos lo que son los nuevos grafitis ok donde son los grafitis, carajo y aquí tenemos a los nuevos grafitis que van a estar disponibles, ok? que vamos a poder ganar durante el evento en total son 3, 4, 5 o sea son los 5 personajes está la jardinera, la doctora, el abogado y el ladrón y en el medio está The Reaper que están haciendo como una unión, un corazón con el asesino va a ser sinceramente divertido se imaginan este, que te encuentras con un asesino y están los 4 supervivientes, todos son amigables y tienen los mismos grafitis y se ponen a hacer eso sería muy lindo y bueno chicos, hasta el día de hoy que estaría quedando la actualización ya tienen la fecha de cuándo van a poner el nuevo mapa los nuevos personajes y tal, ok? hasta la próxima chau chau chau